Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa, las promesas de Dios, bienvenido Joel, estamos iniciando este veinte veintiuno con toda la fe, con todo el denuedo, con toda la valentía, la violencia santa que nuestro espíritu demanda, del espíritu de Dios, y este tópico, el tópico de este día, de verdad me gustaría que fueras y tomaras un papel, un cuaderno, pluma, y hagas tus anotaciones, porque de verdad que necesitamos ser instruidos, la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, así que nos hemos puesto y nos hemos dado a la tarea de traerte este tópico apasionante, el ayuno del señor, bienvenido, Joel. Gracias, gracias por permitirme estar aquí, este, gracias al señor, porque nos da otro año, el inicio de esta década, y hay cosas muy interesantes que leemos en la Biblia y que son herramientas diarias que tú puedes, con una manera muy práctica, aplicarlas en tu vida. Y me apasiona sobre el ayuno, fíjate que hace como ocho años, nueve, cuando Dios puso en mi corazón, aleluya, mi alma, alaba la gloria de Dios, empezar en los programas de televisión que ya casi son ocho años, por la misericordia de Dios, yo recuerdo este evangelista que fue para mí y para mucha gente, un icono del ayuno, Joel, y quien no conoce el evangelista de Taya Internacional, nuestro hermano Gigi Ávila, que ya partió con el señor, tremendo hombre, siervo, varón de Dios, de hecho tenemos un programa de él, Cadena de Milagros, los domingos en otro canal, y bueno, lo que quiero decirte es que para mí ha sido un punto de contacto con la importancia, la violencia, la osadía, la instrucción, todo lo que él te instruye a través del ayuno, sobre todo él tiene un libro que te lo recomiendo muchísimo, se llama El Ayuno del Señor, pero quiero tocar diferentes tipos, todo lo que el ayuno rompe, que es lo que transforma, como desde el principio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como Dios viene y le habla a sus profetas, viene y le habla a los hombres de Dios para proclamar ayuno, para tocar trompeta, para hacer ayuno de silicio, para traer liberación a un pueblo atado, afligido, qué importante es el ayuno en nuestra vida como un arma de guerra, y por cierto me recuerdo que fue un icono Joel, que cambió la iglesia, cambió el mover de la iglesia, porque muchas victorias de las que él tuvo en la sanidad, en la liberación, en el evangelismo, campañas grandísimas que se hicieron a Dimmel Mundial, registros, porque yo estuve en una campaña con el hermano Gigi Avila, y esas campañas yo recibí una muela de plata, una muela de platino, yo me recuerdo a una enfermedad, enfermedades que ni siquiera tenían cura, por ejemplo, yo padecía de pie, de pie plano, y ahí dijo, hay enfermedades que los doctores no pueden curar, quien tiene el pie plano, pase al frente, y yo pase al frente, y me recuerdo, me recuerdo como que fue ayer que yo recibí la sanidad, recibí el arco de mi pie, y también salí con una muela de platino, de verdad, que muchos de las victorias, él comenta en todos sus libros, su trayectoria, mi alma alaba la gloria de Dios, que el Señor le entregó grandes victorias por esos ayunos, así que esta mañana yo quiero hablarte de la importancia del ayuno, cuál es el ayuno que le agrada a Dios, iniciando 2021, qué importante es establecer, hay un hermano que es, cada que inicia el año, Franklin. Franklin es uno de ellos, pero Kenneth Copeland hace un ayuno de 40 días para empezar, y hemos visto otros ministros, ministerios bastante fuertes, bastante serios, en lo que el llamado que el Señor les ha dado, que inician con un ayuno de 40 días. Cada que empieza el año, establecen, y para mí es súper importante, de verdad, de todo corazón, esta mañana el tópico, vamos a entrar directamente a la palabra, vamos a orar, Señor te damos gracias, Dios, invocamos tu presencia en esta hora, Espíritu de Dios, ven en esta hora, y trae convencimiento de juicio, de pecado, de error, de maldad, en esta hora que tu Espíritu Santo interceda de una manera sobrenatural, aleluya, mi alma lava la gloria de Dios, Padre, que seamos un punto de contacto, que seamos esa luz en las tinieblas, que podamos aprender lo que el Espíritu habla, cuál es la instrucción, cuál es el siguiente paso, cuál es la edificación, qué es lo que el Espíritu de Dios, esta mañana quiere hablar, y eso es el ayuno del Señor, vamos a entrar directamente, Joel, a la palabra en el libro de Isaías 58, me gustaría que le dieras lectura desde el verso 5, que cuál es el ayuno, no el ayuno que tú quieres, el ayuno que yo quiero, no, el ayuno que el Señor demanda, cuál es el ayuno que le agrada a Dios, adelante, Joel. Versículos 5 de Isaías 58, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, incline su cabeza como junco, y haga como la, como cama de silicio y de ceniza, llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová. Hasta ahí, ese es el ayuno que va a romper el poder de la enfermedad, el poder de la dolencia, y saltará, soltará sanidad a tu vida, continúa. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la inquietud, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hasta ahí, esa parte del ayuno lo que va a soltar es liberación para sanidad, para restauración y también para liberación. Yo me acuerdo la primera vez que tuve para hacer un ayuno y de hecho, cada quien en diferentes etapas de su vida, mi esposa Perla, en su etapa, yo fui lleno del espíritu y realmente fue la primera vez que agarré el ayuno del Señor. Pero una de las cosas que yo vi después de ese ayuno, es de que lloraba por las personas y se rompía el yugo, la enfermedad. En el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que rompe el espíritu de pobreza, de miseria, de codicia, de avaricia y de escasez. Mi alma alaba la gloria de Dios. En el 8. Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ese es el ayuno de protección. Fíjate bien, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si tú estás haciendo negocios, negocios en el reino, eres empresario, una mujer de empresas, qué mejor protección que la gloria de Jehová sea tu retaguardia. Protección del espíritu de traición, protección en contra de todos tus enemigos. Ese es el ayuno que agrada a Dios. Continúa. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá el, eme aquí, si quitares de tu medio, del medio de ti el yugo, el dedo amanezador, el hablar vanidad, y si dieras tu pan al abriento y saciaras el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ese es el ayuno que rompe el espíritu de persecución. Fíjate bien que hay muchas personas atormentadas mental, física, emocionalmente. Ese es el ayuno que rompe el espíritu de esquizofrenia, de locura, enfermedades de la mente, todo lo que un ayuno puede hacer. Quiero que continúes. Con el once. Jehová te paseará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahí. Ese es el ayuno que te va a dar dirección divina. Si tú estás en una encrucijada y no sabes qué decisión tomar, no sabes cuál es el siguiente paso, confundido, turbado, afanado, ahí está la dirección divina. Quiero que te comas el ayuno 58, Isaías 58, y lo vayas desglosando parte por parte. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Dice, no ayunéis para sus propios deleites, para que sean contestadas nuestras propias peticiones. No, 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 no. Este es el ayuno que le agrada a Dios. El ayuno de Isaías 58. Y bueno, el ayuno, vamos a continuar. ¿Qué es una de las cosas que el ayuno rompe? Bueno, en el libro de Mateo 14, 21, los discípulos se encontraron con Jesús en un demonio y quiero decirte que a causa de la incredulidad impide lidiar con estas fortalezas. ¿Qué es lo que rompe el ayuno? El espíritu de incredulidad. A veces dice la palabra de Dios que en todo el libro de los hechos, ellos caminaron con Jesús, le vieron hacer milagros, vinieron a hacer prodigios, maravillas, multiplicar los peces, lo vieron caminar sobre el mar, lo vieron convertir el agua en vino. Pero tú te imaginas que dice que aún no creían, que aún no tenían fe, porque cuando quiso liberar al gadareno, dice que no podía, no pudieron, no pudieron reprenderlo hasta que él se enojó y les dijo, incrédulos, hombres incrédulos, hombres de poca fe. Fíjate bien, hasta cuándo tendré exactamente que soportar esta incredulidad. Y tú te imaginas, Joel, si los apóstoles caminaron con nuestro Señor, le vieron hacer las proezas, maravillas, el Dios de gloria, el Dios del invisible, omisiente, omnipresente, el Dios del imposible, estuvo ministrando su vida y aún así tenían un corazón endurecido. No creían en los milagros. ¿Qué es lo que rompe el ayuno? El corazón endurecido. Una de las cosas que hace el ayuno, aparte de romper el yugo, estás hablando de potestades, hablaste una cosa muy interesante de las potestades. Las potestades es prácticamente, es un colectivo de mentes, de almas, es un colectivo en el cual los demonios manipulan. Estás yendo en contra de voluntades, estás yendo en contra de mentes, estás yendo en contra de emociones, gente que está haciendo lo mismo. Por ejemplo, las adicciones es gente que están haciendo, todo el mundo lo está haciendo al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres romper una adicción de cigarro, una adicción de drogadicción, estás hablando de potestades alrededor de ti que están haciendo lo mismo. Miles y millones de personas. Por cierto, si no te contestamos en este momento, deja tu teléfono, te deja un mensaje que vamos a resolver cada una de tus preguntas y vamos a orar por ti. Al final nuestro pastor lo va a hacer. Pero eso me apasiona cuando el Señor te dio la revelación que entrábamos a bebederos, bebederos comunes, porque era tan fuerte y porque era casi imposible salir de la drogadicción, del alcoholismo, de la pornografía, de la masturbación, porque todos estábamos atados y anclados a bebederos de millones y millones y millones y millones de personas que están haciendo lo mismo. Solamente el poder sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso y hay uno. Porque recuérdate cuando a los apóstoles les dijo, esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Van a haber principados, potestades, demonios de alto rango, altísimo rango que solamente van a salir fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, con ayuno, con cilicio y con oración. Esta es una práctica común espiritualmente. Le pones a un lado tus sentidos emocionales, mental y de carne, todo lo que es físico y desatas los sentidos espirituales. Mira, aunque no lo creas, lo que tenemos registrado físicamente lo tenemos espiritualmente registrado. Hemos olido en el Espíritu, hemos oído en el Espíritu, hemos visto en el Espíritu. Yo ahorita, más que en los últimos dos, tres años, he estado oliendo muchísimo en el Espíritu. Vuelo potestades, vuelo espíritus inmundos. Entonces, se te despierta, se te despierta de una manera increíble tus sentidos espirituales. Tremendamente, tremendamente. Entonces, yo les, yo les, los motivo, los exhorto para que ustedes hagan esta práctica. Y si ya tienen alguna pregunta, llamen por teléfono. El teléfono va a estar ahí abajo en la pantalla para que ustedes lo vean. Estos géneros, estos principados, estas potestades, este género de demonios no sale sino con ayuno y con oración. Rebeldía, necedad, falta de sumisión, desobediencia, ira, odio, hechicería, brujería, santería, magia negra, magia blanca, vudú, anticristo, como te llames, solamente sale con ayuno y oración. Rechazo, temor, traición, esclavitud, hechicería, inseguridad, depresión, odio, temor al rechazo, raíces de dolor, maldiciones generacionales, este género de demonios no sale sino con ayuno y con oración. Otra cosa que te da autoridad, el ayuno, una autoridad para tomar control de tu vida. Cosas que no han estado afligiéndote, de repente se te sueltan, te dejan de oprimir y tienes la libertad para escoger. Una de las cosas que el Señor por la cual nos dio la divina salvación es por el libre albedrío y muchas veces las potestades, la influencia del medio ambiente que está alrededor nos oprime constantemente y necesitas una pausa y una manera de ponerle pausa a lo que está alrededor de ti es a través del ayuno. La oración es importante, pero el ayuno refuerza a la oración porque ya de cuenta que ya no estás lidiando con tus sentidos, ya le dijiste al estómago cállate, ya le dijiste a tu mente cállate, ya le dijiste a tus emociones cállate y llegas a un momento callado, un momento en silencio, tu cuerpo físico le dices silencio con el ayuno y empiezas a escuchar al Espíritu Santo. Y siento en mi espíritu en este momento, Joel, que hay personas que se escandalizan porque le hablas pecado al pecado y le das al nombre del demonio por el nombre que lo tienes que reprender. Realmente si el demonio no se ha escandalizado hasta ahorita en destruirte la vida, el matrimonio, la juventud, la salud, ¿por qué te vas a escandalizar tú de ridiculizarlo? La palabra de Dios dice que él lo clavó, el acta de decretos que no será contraria, lo clavó en la cruz del Calvario ridiculizando a los principados, a las potestades, a los gobernadores, los exhibió públicamente. Así que en esta hora quedan exhibidos públicamente a los cuatro puntos cardinales en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si tú te identificaste con uno de estos demonios o tú estás lidiando con una de estas potestades, es importante, es imperante que lo confieses y claves la sangre del Cordero de Dios. Tremendo. Tremendo. Chama aquí, brote. Dios está dando una unción, no solamente está dando una relación. Y a algunos les está cayendo el veinte acerca del ayuno. Dios trae maneras de poder liberarte, no solamente a través de la oración. Y podemos estar orando y la gente, el pastor puede estar orando por ti todo eso, pero si tú no haces una acción en tu voluntad, y una de las acciones en tu voluntad es el ayuno. Uno es una acción donde dices, Señor, yo dedico este ayuno, este momento, este desayuno que hago diariamente, este café con pan, lo pongo a un lado y te busco a ti con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Ahora acabas de dar un punto bien importante. Hay ayunos que no solamente son dejar la comida o la bebida. Hay ayunos donde tú vas a tener que hacer un ayuno mental, una dieta espiritual de tus pensamientos, de tus decretos, de tus malas palabras, de tus malas amistades, de tus malas conversaciones. Vas a tener que restringirte. Hay ayunos, Joel, que no solamente son dejar de comer todo el día simplemente para perder peso. No, hay ayunos que se tienen, ¿qué es el demonio? ¿Cuál es la potestad con la que estás lidiando por años, por generaciones? Permíteme decirte que lo que tú no destruyas en esta generación y no lo destruyas aquí y ahora te va a destruir a ti, va a destruir tus futuras generaciones. Así que es el momento de ponerle un hasta aquí. Suficiente es suficiente, dice el Señor. Siento en mi espíritu que tenemos que orar en esta hora y le vamos a dar un tiempo a nuestro pastor antes de terminar para que haga la invitación, para que regale las Biblias. Pero siento en mi espíritu en este momento hacer el llamado, toque el chofar, Joel, hacer el llamado para consagrar al ayuno, para consagrar este 20-21 en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito de la gloria, osana al que vive, osana al que reina y al que está sentado en el trono. Mira, venimos delante del trono blanco pidiendo perdón. Nos acercamos, Señor, a la corte del cielo a presentar este ayuno de Hebreos 11-22, a la gran nube de testigos, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, a la compañía de millones y millones y millones de ángeles que en esta hora están ministrando los aires, en esta hora al norte, sur, este y oeste, a la congregación de los justos, de los hombres, hechos perfectos, porque no eran perfectos, pero por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia los perfeccionaste, a la gran nube de testigos y a la sangre rociada de Abel, que en esta mañana clama por justicia, 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 y a nuestro Señor Jesucristo, mediador de un nuevo pacto que cancela, que pulveriza, que destrona todo pacto de muerte, destrucción y todo demonio, como te llames a les fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gracias! Has quedado expuesto y ridiculizado públicamente en la Cruz del Calvario. Y bueno, queremos invitarte a hacer el ayuno. Vamos a darte una breve instrucción. Siento en mi espíritu como dirigir como el hermano G.J. Avila dirigía. Yo te recomiendo que compres este libro, El Ayuno del Señor. ¿Cómo él te decía que era el ayuno del Señor? El ayuno del Señor te decía que era con las fuerzas del Dios Todopoderoso. Inclusive el hermano G.J. Avila hizo un ayuno de 41 días. Y él comenta que eran 41 días, nuestro Señor Jesucristo hizo 40 días y 40 noches. Él hizo 41 días porque el Señor por su misericordia le permitió hacer este ayuno. ¿Y cómo lo explica? Lo explica de la manera que empiezas el ayuno todo el día solamente bebiendo agua y el Señor es el que te da las fuerzas. El ayuno del Señor, ¿por qué le llamó el ayuno del Señor? Porque no eran las fuerzas del hombre, no eran las fuerzas de la carne, no eran las fuerzas de la sangre, eran la fuerza del poder, del dunamis y de la autoridad del Espíritu de Dios. Que ese es el que vivifica y levanta tu cuerpo y le da fuerza durante todo el día. Nosotros hemos podido pasar ayunos, Joel, dos, tres, cuatro días, cinco días, que es imposible. Trabajar, hacer lo que estamos haciendo y nos sentimos frescos como una lechuga. Eso es el ayuno del Señor. Donde Él te da la fuerza, Él te da el poder, Él te da la paciencia, la permanencia, te da la habilidad para estar en paz y tranquilo. Hasta que el Señor te diga, entregas el ayuno, entonces entregas el ayuno. Bueno, vamos a una pausa. De regreso va a estar nuestro pastor contigo regalándote muchas Biblias. No te despegues, continuamos con más. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz. Genera tu propia energía. En Choose the Right Solar usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol, congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. Con la tecnología del más alto nivel. Hasta con 25 años de garantía. Juntos por un planeta limpio. Escoge bien. Choose the Right Solar. Llama al 956-331-3597. Salón Reina's Crown, un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown, sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. Te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Ya estamos de regreso a David, el pastor de la iglesia Adore en Mission Texas. Nomás invitándote. Tenemos una Biblia para todos. Tenemos muchas Biblias. Si tú necesitas una, llámame. Si tienes un problema, llámame. Dios está actuando. Dios está moviéndose con poder y autoridad. El Dios a quien servimos es un Dios de poder. Y nosotros creemos en ese Dios de poder. Hemos estado oyendo muchos problemas de muchas diferentes personas y orando sobre ellos. Estamos viendo milagros, aunque no lo creas, a través del teléfono. Estamos viendo liberaciones a través del teléfono. Sanidad. Porque el Dios a quien le servimos es un Dios fiel. Y Él honra a los que le honran. Si yo te invito, yo te desafío. Si no tienes una iglesia, no tienes una familia, visítanos. Estamos en Mission, en Adore Church. A mi esposa le va la información. Pero la Biblia es muy importante. Tienes que creerla. Tienes que buscarle a Dios. Tienes que disciplinar tu cuerpo como la hermana estaba diciendo. Necesitas hacer guerra espiritual porque el enemigo no está jugando. Tú tienes que saber que hay un Dios que está de tu lado. Pero tienes que clamar. Tienes que buscarle. Porque el que busca, encuentra. Y el que llama, ese es el que se escucha. Cuando tú llamas a Dios, Él te va a escuchar. A Él es al que Dios va a escuchar. Pero Dios honra tu fe. Necesitas moverte de acuerdo a tu fe. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Eso es muy importante. Lee la palabra. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es la espada del Espíritu, dice Efesios. Con la que puedes destruir todos los ataques del enemigo. Puedes destruir al enemigo cuando Él viene. Pero si no conocemos la palabra, somos débiles. Eso es muy importante conocer la palabra. Tenemos una Biblia para ti en Adore Church. Ahí está la información. El teléfono. Y aquí está mi esposa con unas palabras. Los invitamos el miércoles a las 7. Y en los domingos a las 11 de la mañana. Vengan, visítenlos para que podamos orar por ustedes. Y los que puedan venir el domingo. Gracias. Dios es venir. También tenemos oración del día martes al día viernes a las 6 y media de la mañana. Y también los días viernes en la noche tenemos vigilia toda la noche. Toda la noche. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Jesús. La Biblia dice, nos llamamos cristianos porque es Christlike. Que nos parecemos a Jesús, ¿verdad? Para parecernos a Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hizo cuando andaba aquí en la tierra. La Biblia dice que él tenía la autoridad por sobre todo. Ese es el todopoderoso Jesús. Pero en su humanidad, él oraba. Dice que se metía en oración por mucho tiempo. Y pasaba vigilias enteras orando. Pasaba mucho tiempo a solas con su padre, en comunión con el padre. Por eso nosotros queremos seguir el ejemplo. Porque queremos ser fuertes. Porque sabemos que hay tanta gente atada. Y sabe lo triste. Que hay muchas iglesias que no tienen poder. Porque no creen en el Dios. No están pagando el precio. Dios siempre ha estado ahí. Pero si tú no pagas el precio de la unción, del poder de Dios. No vas a poder liberar a nadie. Hay muchas iglesias que están así. Muchas iglesias se están cerrando. Y yo no voy a hacer eso. Porque yo creo en un Dios de poder. Yo te invito a nuestra iglesia. Si no tienes una familia. Si no tienes una iglesia, ven. Si tienes problemas, llámanos. Yo te digo, el Dios al que yo le creo es un Dios real. Y el Dios en el que creemos hace milagros. El Dios al que le creemos es todopoderoso. Y él es grande. Él es el todopoderoso. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Él no cambia. Dice la iglesia que es el principio y el fin. El alfa y la omega. Ante él se sujeta todo demonio. Porque no es nuestra fuerza, sino es su poder. Lo único que somos nosotros es obedientes. Te invito. Cuando tú quieras visitarnos. Ahí estamos en la iglesia todos los domingos a las 11. Y los miércoles tenemos a las 7. Y el servicio también. Eres bienvenido. Necesitas una Biblia o tienes problemas. Llámanos. Y si no te podemos contestar, te vamos a llamar para atrás. Porque nos interesa la gente. Jesús le interesaba a la gente. Y a nosotros nos interesa la gente. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Y ponga en ti paz. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!